El IBEX ha cerrado este viernes con una subida del 0,6% y 9.675 puntos, los máximos del día. Gracias a este repunte, el balance semanal es más positivo y el índice español ha avanzado un 1,1%. Los grandes pujes de la sesión de hoy han sido Máfrica y Nagas. Los títulos de la compañía de seguros han cerrado con un incremento del 3%, mientras que los Lagas instalan un chum de un 2,6. La parte negativa de la jornada se la lleva Ence, que ha perdido un 3,5%. También en el plano empresarial, los inversores han estado muy pendientes de Repsol, que ha cerrado con leves subidas, a pesar de que la audiencia nacional ha señalado a la compañía en una pieza secreta por los trabajos de Villarejo. Al otro lado del Atlántico, Wall Street sigue imparable y continúa en un modo superalcista. Alibaba se ha contagiado de esta buena racha y está superando los máximos históricos que alcanzó hace un año y medio. En otros mercados, el barrio Lebrun cotiza con leves caídas y se paga 66 dólares, mientras que el euro, por su parte, se cambia a un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.